La persona que regresa a la casa de los famosos, tú, ¡Paulo! Pero no es así, ya se salvó Patricia, ya se salvó Paulo. ¿Quién realmente va a salir? Pero lo más seguro es que salga Lesca. Salga Lesca el día de hoy. Oh, Lupillo Rivera. ¿Creen que salga Lupillo? ¿Lesca o Lupillo? Lo más seguro es que sea Lesca. Lesca será de la casa el día de hoy. Pero vamos a ver el regreso de Paulo a la casa. Vamos con Lupillo, le aplaude. Maripilli también, Cristina. Bueno, vamos a verlo. Y vemos la reacción de todos los famosos. Vemos de Patricia, Geraldina, Lana, Melaza y Romy. Romy está muy feliz por el regreso de Paulo, porque esto significa que está en riesgo Lupillo. Puede o hay posibilidad de que Lupillo salga en la mente de Romy, pero aquí afuera lo más probable es que salga Lesca. Entonces, pues vemos la reacción, cómo se emociona Romy. Van a saludarlo. Pues bueno, ahí están todos. Alana también. Geraldine. ¿No se lo creen? ¿No se creen que haya bajado Paulo? Quedan pocos minutos para saber quién abandona la casa. Comenta tú quién crees que salga. ¿Alesca? ¿Maripilli? ¿Cristina o Lupillo? Coméntalo.